Los zapatos de mi hermano Se va, se va, se fue Se va, se fue No pares, no pares que pierdas la pelota Dime lo que haces cuando sales de tu casa Si te caes y el tejado se me cae No pares, no pares que pierdas la pelota No pares, no pares que pierdas la pelota La febre sube a mí La febre sube a mí